Hola, Santiago Artemis y estos son los Fashion Tears. Tenemos hoy invitado a uno de los diseñadores del proyecto cuadrilla, Edo de Crisis, que hoy nos va a contar sus propuestas en chaquetas para esta temporada. Bienvenido. Hola Santi, genial invitación. Bueno, en cuanto a la propuesta de chaquetas, en este caso podemos ver uno de los bloques de color de la colección. Se trata de una chaqueta Oversize, muy puesta esta temporada, en dos materiales, netamente argentinos, regionales. Podemos decir que es un producto regional y verdadero. Se trata de cuero de vaca con tejido de telar barracán, norte argentino, teñido en pigmentos naturales. La silueta Oversize está tratada a partir de tablones que generan gran amplitud y un amplio calce de espalda. También la chaqueta busca revalorizar un poco la situación artesanal a partir de bordados a manos puntuales. Está forrada, entera y es súper linda. Bueno, acá podemos ver el otro extremo a nivel propuesta de chaquetas. En este caso seguimos trabajando la revalorización de lo artesanal, pero no desde el bordado o el tejido, sino desde la construcción de la sastrería. Es una silueta que recorre muchísimo más el cuerpo, es muchísimo más entallada. En la espalda se pueden apreciar unos picos sobre el canesú, que es lo que más se podría aproximar al concepto de esta colección. Pero básicamente el trabajo artesanal de esta chaqueta radica en el armado y en el calce. Es un calce, como ya dije, más apretado y trabaja módulos muchísimo más cortos. Bueno, fantástica la propuesta de Edu para esta temporada. Muy buena paleta de color para diferentes usuarios. Y te queremos agradecer la participación de hoy. Gracias a vos, Santi. Y nos vemos en el próximo episodio de Fashion Tips. ¡Suscríbete al canal!